Ya, 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 ya. Hoy es el día de tu santo, quiero cantar, quiero bailar. Hoy es el día de tu santo, quiero cantar, quiero bailar. Traigan vinito, traigan cerveza para brindar con amigos. Traigan vinito, traigan cerveza para brindar con amigos. Salud, salud, ay, 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 que viva el santo. Salud, salud, uy, 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 que viva el santo. En este día tan importante que el señor creador te colme de bendiciones y que vivas feliz. ¡Jujule y goye! En tu día yo bailaré, yo cantaré contigo. Salud, salud. El día de tus cumpleaños, vas de llorar de alegría. El día de tus cumpleaños, vas de llorar de alegría. Cerveza, agua y buena comida, no faltará para nadie. La cervecita, buena comida, no faltará para nadie. Salud, salud, ay, 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 que viva el santo. Salud, salud, uy, 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 que viva el santo. Una voltecita, ja, 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 una voltecita, jo, ja, ja. Vamos, Carlitos Gutiérrez, baila, baila. Hoy es el día de tus cumpleaños, vas de llorar de alegría. Hoy es el día de tus cumpleaños, quiero cantar, quiero bailar. Traigan mixtura, traigan cerveza, para brindar con amigos. Traigan vinito, traigan cerveza, para brindar con amigos. Salud, salud, ay, 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 que viva el santo. Salud, salud, uy, 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 que viva el santo. Salud, familia Gutiérrez, en alto la paz. Vamos, Luz, yo. Salud, salud, ay, 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 que viva la fiesta. Salud, salud, uy, 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 que viva la fiesta. Salud, salud, uy, uy, ¡Gracias!